Y ahora, brinquito, brinquito en su lugar Brinquito, brinquito en su lugar Brinquito y poquitito Otra vez, otra vez, otra vez José, como empezó, como pasó y te amo Después de tu sufrimiento vino Yo sé lo que es que el tormento Venido del sentimiento Y ahora se rebocica mi corazón Todo esto se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un amor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y nuevamente viene el brinquito Cuando yo lo diga Brinquito, brinquito en su lugar Brinquito y poquitito Otra vez, otra vez, otra vez Yo sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino tu amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y a continuación, damas y caballeros Viene el pasito de rayito colombiano Pero aquí queremos que todo el mundo Con las manitas arriba y las palmas, por favor El pasito de rayito colombiano Radio Cumbia En el 6500 de su FM ¡Ajá! ¡Oh, ajá! 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 Cali, Cali, Cali Ventura Guerra de sabrosura Para ti mi cantar Que anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Cosita maravillosa Ay, cosita linda mamá La música que llegó Para quedarse Si te vienen a buscar No salgas Dinamitando Es también buena Es también buena Y la niña de los chocolates Pidi López Buen día, ¿te tomas su orden? Me gustaría ordenar un combo dinamiteros de Colombia Para comer o para ir escuchando Para ir escuchando, por supuesto Le repito a tu orden Sería un combo dinamiteros de Colombia Para ir escuchando Que tenga buen día y disfrute su orden Tenemos a un hombre No salgas No salgas No salgas Y con ustedes, Rayito Colombiano Mira que bien se nos da, eso de estar juntos los dos Esto de planear futuro, siempre acompañándonos Me queda bien aceptar, como en un tango de Garde Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien Analizándote a ti, te veo más loca que yo Que viene sola la guerra, en contra de un gran batallón Pero me juego por ti, del todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona, que estoy seguro que esta vez Lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas Como la hoja al viento Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti, porque te creo, porque es tu mirada Ven en el mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Música Mira que bien se nos da, eso de estar juntos los dos Esto de planear futuro, siempre acompañándonos Me queda bien aceptar, como en un tango de Garde Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien Y desde ahora podré, barrer en este corazón Todos aquellos sucesos, que me pusieron debajo Y si amar es aprender, tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo, en una sola dirección Lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas Como la hoja al viento Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti, porque te creo, porque es tu mirada Ven en el mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Música 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 ¡Órale! Música Chamacos o jardines, pónganse los zapatos, también los calcetines Es que la cumbia va a empezar Música 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 Con el pasito plau plau, con el pasito plau plau Que todos quieren bailar, que todos quieren gozar Música 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 Lo bailan sonideros, chamacos majaderos, súbale Órale, chamacos cumbianeros, ahí les va la cumbia Así, así, el pasito del brau, brau Órale, mis dinamiteros Brau, brau, pasito brau, brau Si todas las semanas peleas con tu hermana Lo bailan bien las nachas y todas las borrachas Todos los bolistas y también los marchistas Al vino yo no le entro, pero les cuento un cuento Pasito brau, brau, brau Pasito brau, brau Pasito brau, brau Pasito brau, brau Pasito brau, brau Eso vale a la consola Vaya, poblito Y que lo bailen los policías, los panaderos Y todas las brandas de brosa Pasito brau, brau 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 Y empieza el baile de la ranita Para todos mis amiguitos Y para los papás de los papás de los niños Si como no El ritmo de la ranita Ahora vamos a bailar El ritmo de la ranita Ahora vamos a gozar Pasito brau, brau 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 Pasito 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 brau Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Agarren su pareja, todos los niños Sí, sí El ritmo de la ranita Ahora vamos a bailar El ritmo de la ranita Ahora vamos a gozar Pasitos pa' adelante Pasitos pa' atrás Empujado de ladito Y brinquitos pa' atrás Esta ranita bailadora Y el sapito brincador 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 Y se acaba El baile de la ranita Y el sapito brincador Y todo el mundo en su lugar Con el pasito de la ranita Adelante, atrás Adelante, atrás Una vez más, una vez más Escucha ¡Vamos! Toda la mañana se oye en mi ventana Un alegre canto que me hace despertar Si me acuerdas temprano o me recojo tarde A ella no le importa y se pone a cantar Cuculí, cuculí Este canto es para ti Cuculí, cuculí Este canto es para ti Una noche fría que nunca se me olvida No llegué a la casa y me puse a pensar Pobre me decía, yo no lo he escuchado Pero de seguro se puso a cantar Cuculí, cuculí Este canto es para ti Cuculí, cuculí Este canto es para ti ¡Cumbia! Con los dinamiteros de Colombia ¡Sabrosa! Toda la mañana se oye en mi ventana Un alegre canto que me hace despertar Si me acuerdas temprano o me recojo tarde A ella no le importa y se pone a cantar Cuculí, cuculí Este canto es para ti Cuculí, cuculí Este canto es para ti Una noche fría que nunca se me olvida No llegué a la casa y me puse a pensar Pobre me decía, yo no lo he escuchado Pero de seguro se puso a cantar Cuculí, cuculí Este canto es para ti Cuculí, cuculí Este canto es para ti Y llegó el día que eso solo esperaba Y su dulce canto no pude escuchar Pobre me decía, creo que sea más chato Se irá para siempre, nunca volverá Cuculí, cuculí Este canto es para ti Cuculí, cuculí Este canto es para ti Música todo, era tu capricho, tú no me fiabas, era solo sexo, es que es el sexo una actitud, como el arte en general, ha sido comprendido, estoy aquí, escúchame si trato de insistir, aguanta soportándome, más te amo, te amo, te amo, soy pesado, es antiguo, más te amo, perdona si te amo, y si nos encontramos, hace un mes o poco más, perdona si no te hablo bajo, si no lo grito muero, te he dicho ya que te amo, perdona si me río, por mi desasosiego, te miro fijo y tiemblo, solo con tenerte al lado, y sentirme entre tus brazos, estoy aquí si te hablo emocionado, si estoy alucinado, y sentirme entre tus brazos, Pregunta estupida A mí el amarte me vuelve predecible Hablo poco, es extraño, voy muy lento Es el viento, es el tiempo, es el fuego Perdona si te amo Y si nos encontramos hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Estoy aquí si te hablo emocionado Si estoy alucinado ¡Suscríbete! 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 Y estos son los dinamiteros en acción Música Viene la chomba, baila calipso, de mi de colorado Viene la chomba, baila calipso, de mi de colorado Chomba, que chomba, que chomba, baila mi bien pegado Chomba, que chomba, que chomba, chomba calipso pegado Everybody Los son los dinamiteros Los periodistas Los locutores Papacolín Viene la chomba, baila calipso, de mi de colorado Viene la chomba, baila calipso, de mi de colorado Chomba, que chomba, que chomba, baila mi bien pegado Chomba, que chomba, que chomba, baila calipso pegado Everybody Y con la chomba, que chomba, que chomba, que chomba, baila calipso Algo en Colombia, dinamiteros Y con el bebê, rapeando cumbia Música Oye bicho La noche se hizo pagosa Música Viene la chomba a bailar calipso de ni de colorado Viene la chomba a bailar calipso de ni de colorado Chomba que chomba que chomba baila a mi bien pegado Chomba que chomba que chomba baila calipso pegado Every party Están bien buenas Es esta cumbia Allá en Colombia Música Yo ando cantando Tira mi pelo Allá en Colombia Baila la chomba Arrimo en cumbia Pa' que te velas Te armo la cumbia Chomba que chomba baila calipso de ni de colorado Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Estás recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Beber tu piel O sea, y unas lágrimas que no irá Y unas lágrimas que no irá Y unas lágrimas que te rompera Y unas lágrimas que no irá ¡No, no, no! Música Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Me alzaba a vuelo en la uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Tenía dueño Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vuela Y sube Al infinito Y no vuelvas No vuelvas jamás Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor La cogí con mucho amor No alzaba a vuelo en la uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Tenía dueño Te marchas y me dejas con mi pena Paso a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Paso a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Paso a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Paloma ajena Detente Si tu cuerpo reclama Mis besos ardientes Por favor Detente Haz memoria Y si sientes las ansias De verme en tus brazos De nuevo No digas este adiós Detente Que en mi cama Hay un lugar vacío Que sufre y que llora Por verte Y en esa habitación Con mi ser silenciosa De todo lo nuestro Que nacerá el amor Detente 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 Uno del otro Estamos muy enamorados Por esas noches de locura Que pasamos Amor eterno Nos juramos ante Dios Detente No te permito Que te vayas Que te vayas De mi vida No es que me aferre A una causa Ya perdida Es que te amo Y no sé Vivir sin ti Detente Detente Uno del otro Estamos muy enamorados Por esas noches de locura Que pasamos Amor eterno Nos juramos Ante Dios Detente No te permito Que te vayas De mi vida No es que me aferre A una causa Ya perdida Es que te amo Y no sé Vivir sin ti Ordena ¿Vas a ver? Odena La cosa Doña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!